¡Hola y bienvenidos! Una vez más, vamos a jugar Tales of Symphonia. En el episodio pasado estuvimos ayudando a las gelatinas sabor maldad, también conocidas como los fragmentos de Shadow, a llegar a su altar en el templo de la oscuridad. Y en este episodio pues vamos a seguir guiándolas. Entonces síganme pequeñas, por favor. Otra vez vamos a empezar con lo mismo. ¿Qué les dije en el video pasado? Síganme. Ey, síganme demonios. Ok, sí va a ser más de lo mismo, pero ya casi terminamos este templo, no se preocupen. Y voy a cambiar a... Voy a poner a Zellos, supongo. Espera, ¿cómo va Presea? Nah, también necesito a Presea. De hecho voy a sacar a Rain un rato del equipo, porque voy a hacer algunas peleas y ser interrumpido por una cutscene. Sí, voy a hacer algunas peleas porque... Este video... Si solo hago lo del templo de Shadow, lo que falta. Wow, está bastante oscuro aquí. Se ve muy oscuro. Eh, no tanto. El video no va a quedar muy largo que digamos, entonces. Vamos a hacer algunas peleas para rellenar este desmadre. Ok, además necesito entrenar las técnicas de Eloy y de todos ellos, porque sinceramente siempre digo que voy a entrenar y nunca lo hago. Porque, uh, perfecto. Zellos aprendió Victory Lightspear. Muy bien, la versión mejora de Lightspear. Bastante útil. Muy bien, y lo está ocupando. Bien, Zellos. Entonces, pues, ya es hora de hacer eso. Voy a hacer algunas peleas. Después de todo, estuvimos haciendo varios, este... Bastante conversación y eso en los videos anteriores. Sidequest. Entonces, pues, hay que ponerle un poco de acción a esto y... Si las sombras me siguieran, sería mucho más fácil todo esto. Están las cinco, ¿verdad? Uh, creo que sí. Eh, se ve bastante oscuro en la pantalla de la capturadora, pero, bueno. No importa, no importa. De todos modos, es el templo de la oscuridad. ¿Qué esperaban? ¿Algo lleno de luz? Ok, pelearé contigo, pequeño monstruo, entonces. Uh, um, ahora, espéranos. ¿Quién son enemigos que habíamos visto? Estaba pensando que nunca habíamos visto a las mantícoras, pero... Sí, las vimos en el video pasado. Rayo, solo han pasado algunos días desde que grabé la primera parte de este templo. No sé qué me sucede. Eh, ya saben que tengo mala memoria, entonces... No hay nada nuevo en esto. Ok, pequeño caballero del faraón, muere. De hecho, debería quitarle... Um, Salos, a ver. Le voy a quitar Lightspear, Hellfire, Lightning Blade. Um, creo que nada más tiene que ocupar Sonic Tross, ahora que lo pienso. Creo que solo necesito hacer 50 Sonic Tross para que aprenda todo eso. Sí, Salos, eres lo máximo, claro que sí. Ah, ven acá, no te quedes atrás. Sí, necesito que me sigan estas sombras. Vengan acá. No se queden atrás. No quiero que se vayan a perder. Ok. Ah, por aquí. Uy, calavera. Largo de aquí. Ah, no, espera. ¿Por qué digo largo de aquí si voy a pelear con ellas? Demonios, es la costumbre. Ya ven, eso es lo que sucede cuando tratas de esquivar las batallas en un RPG. Sí, es algo que... que me agrada de este juego. Las batallas normales no toman tanto tiempo como en otros RPGs. Por ejemplo, estos días he estado jugando Legend of Dragoon. Y ahí sí las batallas tardan mucho, mucho más. Entonces, es una de las cosas que tiene a favor este juego. Y todos los de esta saga realmente. Las batallas duran algunos segundos, máximo un minuto. No es como, uh, ataca. Y ahora, uh, vuelve a atacar. Y, uh, le quedó uno de HP. Demonios, necesito esperar a mi próximo turno. Entonces es algo positivo. Además aquí voy a encontrar una gema del nivel 2, que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero ¿ustedes se entienden? Um, ok. Número 2, 3, 4 y 5. Vengan acá. Um, de hecho, creo que tengo que ir por aquí a conseguir algo. Uh, me estoy perdiendo en este templo. Ok, tampoco quiero pasar demasiado tiempo en esto. No quiero que este video quede muy largo por tratar de, um, desperdiciar entre comillas tiempo. Wow, eso no fue muy útil, Colette. Bueno, realmente fue mi culpa por ponerle a Zellos Demonfang. Hace mucho que no ocupaba Zellos, entonces... Oh, shit. Lloyd, Lloyd, deja de ser violado. Oh, Lloyd, tienes un extraño petiche con esas cosas, supongo. Y no estoy matando al druida. Persea, ve por él. Persea. Uh, bien. Zellos aprendió Hurricane Thrust. Esto va mejorando. Y sí, Zellos, ya escuchamos eso. Ok, um, ¿qué le falta aprender a Zellos, entonces? Le falta Lightning Blade, Hellfire y técnicas de magia que en este momento no planeo. No voy a preocuparme por eso. No estoy ocupando a Zellos como, como mago, entonces, meh, vale madres. Y conseguí una gema del nivel 4 y todavía no sé cómo voy a ocupar esas gemas del nivel 4, eh. Me falta planear eso. Ay, por cierto, ahora que lo pienso, um, estuve pensando en... Bueno, apenas me di cuenta que ya estamos en... Terminando octubre. De hecho, iniciando noviembre. Según esto, yo voy a subir esto los primeros días de noviembre. Entonces, pues, está muy adecuado el hecho de que estamos en el Templo de la Oscuridad con la temática que se maneja en esta temporada. Ya saben, Halloween aquí en México, el Día de Muertos, todo ese desmadre. Entonces, uh, perfecto. Y gracias a eso, um, Persea aprendió Resolute Infliction. Entonces, uh, genial. Y yo aprendí Tempest Thrust. Muy bien, Lloyd. ¡Excelente! Vamos mejorando con esas habilidades. Tomé una buena decisión. Al hacer esto. Ok, y un estufado de carne. Perfecto. Entonces, pues, fue una buena idea. Bueno, de hecho, no. Fue más bien una buena coincidencia que estuviéramos haciendo esto en esta temporada. Sí, yo quería hacer algo especial para... para esta temporada porque no lo hice el año pasado, pero se me fue el tiempo. Les digo, apenas ayer me di cuenta que ya estaba acabando octubre. El tiempo se me ha pasado muy rápido y por eso aprendo Demonic Thrust. Sí, como el tiempo se me pasa rápido, aprendo técnicas nuevas. Ah, entonces, pues, ya no pude planear nada. Además, no se me ocurrió en estos días nada interesante, pero pues aprovecharé esto. Igual y ya para diciembre algo... hago algo especial. No lo sé. Todavía falta para eso. Y justo cuando dije eso me voy a dar cuenta de... Oh, fuck. Yo planeaba hacer algo especial el 20 de diciembre o algo así. Oh, demonios. Sí, están las 5, ¿verdad? Sí. Ok. Vengan acá, pequeñas. Vengan acá. Ya casi llegamos. Dije, ya casi llegamos, calavera. Let's go. Oh, Colette, so happy. Muy emocionada porque estamos viajando. Lloyd, ¿puedes atacar al druida? Sí. Es lo malo del juego que es un poco linear, que tiene que darse toda la vuelta el personaje para poder atacar a su blanco. Es una de las cosas que mejoraron mucho con el sistema de batalla de Chels of the Abyss. Que ya puedes correr libremente en todo el campo, pero... Ah, bueno, veremos eso más adelante. Cuando haga el let's play. Yo creo que va a faltar mucho para eso. Sí, tuve que hacer mucha planeación para empezar Sinfonia y... Eh, en este momento no tengo ganas de jugar Chels of the Abyss. Igual y más adelante. Además, quiero dar un respiro. No quiero hacer dos juegos de la misma saga seguidos. Ok, vengan acá, pequeñas sombras. ¡Corre, Shina! ¡A la velocidad de la luz! Eh, gelatinas. Vengan acá. No se queden atrás. Ya son todas, ¿verdad? Sí, parece ser que sí. Entonces, eh... Demonios. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que tengan que seguirme, eh. La verdad. Pero mejor me aseguro. Porque estoy casi seguro que necesitan estar detrás de mí para que esto funcione. ¿Y cómo van mis técnicas? Ok, solo me falta entrenar más Hunting Beasts. Ya una vez teniendo esto en el nivel 50, se supone que Lloyd va a aprender las técnicas que le faltan hasta ahora. Más adelante aprenderá nuevas, pero todavía falta para eso. Ah, y me han estado preguntando que qué onda con las técnicas avanzadas y todo ese rollo. La de Lloyd todavía no la puedo hacer. Todavía falta muuucho para que Lloyd pueda ocupar su técnica avanzada. La de Colette, estoy trabajando en eso, como ya mencioné en el video pasado. Y la de Jean es... Eh... Le falta aprender una técnica. Entonces, no se desesperen. Lo mostraré más adelante. Más adelante. Sombra, ven acá. Y de hecho ya casi estamos al final. Entonces voy a hacer mis preparaciones. Ahora sí voy a quitar a Celos. Voy a poner a Rain. Necesito a Sheena. Y vamos a recuperarnos. Ah, espera. Tengo una mejor idea. Rain ocupa Healing Circle. Ok. Y así ya solo necesito recuperar el TP. Entonces, Orange Gels. Sí, una fiesta de gel de naranja para todos. Oh yeah. Ok, ahora sí, sigan mis sombritas. No se queden atrás. Todos felices y contentos. Pronto llegaremos. Wow, Sheena. Bonito paso. Muy a la Thriller, supongo. Rayos que sí se ve oscuro aquí. Oh bueno. Se logra apreciar hasta cierto punto. Es lo importante. Me ganan que... Oh, todavía falta... No, no voy a pelear contigo. Ya me recuperé. No te necesito ahora. De hecho sí, voy a necesitar que estén todas. Hmm, al parecer ese es el nivel más bajo o más profundo. Oigan, pero nuestro amigo el Sr. Shadow no sale a jugar. Sr. Shadow, ¿puede salir a jugar? No nos están siguiendo. Tal vez se separaron. ¿Qué? Tendremos que regresar. Sí, Lloyd, lo sé. Pero bueno, aquí hay una sombra. De hecho creo que tienen que estar las cinco aquí. Bueno, hay tres. Me faltan dos sombras. Ajá, aquí están. Vengan acá. No quiero pelear con la calavera. Vengan. Síganme. Síganme. Vamos, ya casi estamos. Vamos. Sombrita, no tengas miedo. No te vamos a hacer nada. Espero. Al menos no en este instante. Ya están todas aquí. Uno, dos, tres, cuatro. La número cinco. Ven acá, número cinco. Gracias. Gracias. Y perdí diez minutos en esto. Genial. La batalla de Shadow no me va a tomar mucho tiempo y al fin puedo ver. Oigan, ya que Shadow es el summon spirit de la oscuridad, el opuesto sería el summon spirit de la luz, ¿cierto? Váyalo, ya eres muy inteligente. Sí, pero ¿por qué lo preguntas? Pues Luna estaba diciendo que necesitábamos llevar a Aska, entonces. Sí, eso fue hace mucho tiempo cuando estuvimos en la torre del mana, Luna estaba buscando a Aska, pero todavía no sabemos qué onda con eso. Sí, tomando en cuenta que necesitaremos tiempo para encontrar a Aska, deberíamos guardar o esperarnos a invocar al summon spirit de la luz, si debemos dejarlo al final, básicamente. Me pregunto por qué Aska se fue de la torre del mana. Probablemente escapó para buscar chicas. Lo estás confundiendo contigo, Zellos. Como sea, vamos. Ok. Y así las sombritas. Digo, gelatinas, perdón. Uy. Este yo creo que es mi efecto favorito de todos los summon spirits. Como es totalmente negro, pero le pusieron un poco de verde para notar la diferencia. Y él es Shadow. Yo creo que tiene el mejor diseño de todos los summon spirits. Aunque también me agrada el de Luna, pero no lo sé. Está muy chido, básicamente. Mithos y yo. Pacto. Ah, linda voz. Mithos. Estamos haciendo lo mismo que hizo el legendario, el héroe legendario hace mucho tiempo. Yo soy Shina. Y busco... No, y solicito que anules tu pacto con Mithos. Y establezcas un nuevo pacto conmigo. ¡Viene hacia acá! Sí. Es hora de pelear contra Shadow. No te preocupes, Shadow. Te mostraremos nuestra fuerza. ¿Están listos? Comenzaremos con lentes mágicos. Darksfield corre. Oh, no. Es la versión maligna de Photon. Bien. Colette, necesito de tu Holy Song en este instante. Porque quiero hacer mi unison attack. Colette, por favor. Holy Song, gracias. Gracias. Y ahora sí, vamos. Inicio un attack. Ok, sí, sí le puse Sight antes. No lo recordaba. Y Judgment. Sí, obviamente traje a... A Colette y a Rain, pero... No recuerdo si es débil contra la luz. Creo que no. Debe fijarme cuando utilicé los lentes mágicos, pero no lo hice. Oh, bueno, no importa. Según yo, no es débil contra la luz, pero... Estamos en el Templo de la Oscuridad. Ocupar hechizos de luz... Se ve como lo... Es lo más... Lógico, diría yo. Ok. Vamos. Y sí, Shadow. Lo malo es que se teletransporta y tiene magia poderosa, pero fuera de eso... Eh, no es la gran cosa. Hay summon spirits más complicados y pelearemos con ellos después, porque todavía nos falta ir por los summon spirits de... De Silverant. De hecho, este es el último de Chefeal, ahora que lo pienso. Nos falta el summon spirit del fuego, el summon spirit del viento y el de la luz, pero pues como ya dijeron al inicio de esta batalla, vamos a dejar el de la luz para el final. Entonces, vamos a continuar con esto, ok. Oh, ya se va a morir. Solo le quedan 5000. No estuvo nada mal. Creo que me fue peor en mi práctica de esto, eh. Sinceramente, creo que estaba... No sé. No sé por qué me costó más trabajo. Igual y las batallas que hice ahorita me ayudaron. Probablemente. Y déjale atacar a Rain. Eso no es justo. Ya, 1500. Esto ya se terminó. Adelante. ¡Termínalo! Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Lloyd, necesitas recordar a la fuerza de ese enemigo. Oh, hombre. Me estás haciendo estudiar aquí también. Sí, Lloyd. También tienes que estudiar durante las batallas contra los summon spirits. Es muy importante. Al menos según Rain. Pacto. O más bien, juramento. No desperdicias las palabras, ¿verdad? Por el bien de crear un lugar en el que los dos mundos no tengan que sacrificarse entre ellos. Solicito que me entregues tu poder. De acuerdo. Ok. Sí, Shadow es un... Hombre, espíritu, cosa de pocas palabras. No pierde el tiempo. Y con eso Sheena ha formado el pacto con Shadow. Like a boss, supongo. Perfecto. Ahora, todo lo que necesitamos hacer es formar un pacto con el summon spirit de la luz. Y podremos romper otra unión de mana. Ok, entonces, contamos contigo para el próximo también, Sheena. ¡Claro que sí! Y así hemos obtenido la amatista. Sheena aprendió sello T. Obscuridad. Y Sheena aprendió invocar obscuridad. Y no he mostrado muchas invocaciones porque Sheena no quiere entrar en Overlimit. Ah, pero bueno chicos, ya llevamos casi 15 minutos. Me dará tiempo de salir de este lugar. Logré distribuir bien el tiempo, digo. Faltaba muy poco del templo. Y sinceramente quiero guardar los siguientes summon spirits para los siguientes videos. No quería poner dos batallas de summon spirit en un solo video. Los que siguen obviamente vamos a regresar a Silvran. Vamos a ir al templo del fuego o al sello del fuego que estaba cerca de Triet. Y al mausoleo Balacruf que estaba cerca de... Se me fue el pedo. Cerca de Hakonesia Peak. Pero no sé qué tanto tiempo me tomen los siguientes summon spirits. No sé si lo voy a dejar a los dos en un solo video. O a uno en un video y otro en el otro. No lo sé, lo pensaré. No me van a dejar salir por acá hasta que mueva esa cosa. Ah, no, espera. Puedo darme la vuelta ahora que lo pienso. Sí, porque una vez que hayamos hecho el pacto con el summon spirit del fuego y del viento. Tendremos que buscar a Asuka. Pero no tenemos ninguna pista. Entonces habrá que buscar información al respecto. Pero eso lo veremos después. Ustedes no se preocupen. Yo sé qué tengo que hacer. Entonces, pues yo creo que aquí le vamos a dejar al video. Entonces, en el próximo episodio de Vamos a Jugar Tales of Symphonia. Regresaremos a Silverant para seguir reconectando summon spirits. Pero bueno, entonces ya saben, yo soy Patron L. Comenten, suscríbanse a mi canal, califiquen el video. Y yo los veré en la próxima. Entonces, ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós.